hola a todos bienvenidos un día más al canal hoy os traigo un vídeo de pinturas para los niños para los bebés que también son partícipes de la casa mirar lo que compré yo para mi bebé porque quería hacerle un recuerdo de las manos y los pies lo que al final como solamente tiene un mes pudimos hacer de los pies es lo quería enseñar porque va muy bien esta es pintura roja las compremos en imaginarium lo digo por si las queréis ir a coger para hacerlo con vuestros bebés os la voy a enseñar esta es roja hicimos combinación con verde y cogimos una rosa porque queríamos hacer papamama y el bebé pero al final como no pudimos hacer con las manos porque al ser tan pequeñito las cierra la rosa no la hemos llegado a utilizar pero bueno así que os quiero enseñar la ventaja que tiene este tipo de pinturas y no el potecito de pintura es que lleva como una esponja no sé si se puede apreciar y debajo está el color y cuando aprietas sale el líquido entonces si yo mojo el dedo entero se moja esa parte la ventaja de este tipo de pinturas para los niños sobre todo así tan pequeñitos es que tú le colocas la mano el pie y se le moja justamente toda la zona de contacto y luego lo pones en el papel donde quieras ilustrarlo y entonces queda ya marcado en cambio con la pintura de potecito claro tienes que ir tú pintándole siendo tan pequeños pues muy difícil de manejar y lo hicimos con el rojo y el verde y lo que tienen es que se va muy fácilmente con una toallita se limpia y no deja ni rastro y para el bebé es mucho más cómodo porque claro ya sabéis que tan pequeñito le ponéis el pie lo ponéis en donde lo queráis dejar el papel que queráis impregnar y luego le pasáis una toallita y ya está no necesita meterlo en el baño ni nada de esto así que yo os lo recomiendo porque lo encuentro muy práctico así que pone aquí que es para partir de tres años y yo le pregunté a la chica que claro si ponía que era a partir de tres años si va a ir bien para el bebé y me dijo que era simplemente porque claro está recomendado a partir de tres años por el tema de que claro no los menos los que tienen menos de tres años no saben utilizar este tipo de cosas sólo y claro si se lo tocan con las manos y lo ponen la boca no deja de ser un producto tóxico pero si tú lo utilizas con el niño siempre que esté bajo supervisión de un adulto no hay ningún problema para que lo use un menor de tres años y el precio de estos de estos de estas pinturas rondaba los dos euros casi tres pero ya os digo que vale la pena sobre todo por el tema del contacto que te deja la mano pintada justo la zona que quieres dejar plasmada de recuerdo nosotros este es el marco que hemos hecho del niño e hicimos en rojo y verde para dar un juego con dos colores y es muy bonito lo el el recuerdo que queda pues mira es el piecito de nuestro bebé y cuando podamos haremos el de las manos que nos gustaría hacerlo con las manos de los tres mi idea es lo digo por si queréis hacerlo vosotros las manitas del bebé luego las mías y luego las del papi y seguramente pues alternaremos cada uno un color y así resaltarán unas manos con las otras y haremos en otro en otro cuadro para tenerlo de recuerdo y bueno si queréis dejar algún comentario de alguna duda que tengáis o alguna sugerencia o algo de algún vídeo que os gustaría que os explicara pues podéis dejármelo espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado darle al like y suscribiros al canal nos vemos en el próximo vídeo